Aquí está Luis Carlos Villarreal llegando al teatro, ¿cómo no? ¡Hola Noti Teatro! Primer Snapchat para el día de hoy de Noti Teatro. ¡Yeees! ¡Hola! Ahí está el teatro. Ahí está la taquilla, allá. Ahí donde dice taquilla, taquilla, ahí. Compré sus boletos hoy, vengan. A ver, manden saludos. Hola, les mandamos saludos a Noti Teatro. Y nos estamos poniendo la cara para salir. Bueno, yo me la estoy poniendo. Noticia de que tenemos a Thalía aquí desde Camerino. ¡Eh, chavos! ¡Pone mucho agua! Para alcanzar las notas. Para alcanzar las notas. Vamos a calentar. Para salirte a tú. ¡Hagnos foto! ¡No! Posiciones, Diego. Posiciones, ya. Yo te quiero hacer uno. ¡Hello! ¡Hello! Ya estamos listos. Bueno, ya está listo, yo no. Hoy va a salir de Igor. Vengan. Si no pudieron a esto, vengan a la segunda función. ¿Qué pasa con Anaí? Que ya está casi lista. ¡La brisita, bebé! Es para Noti Teatro. Ya estás guapísima. Un dato curioso, esta mujer que está aquí. Cecilia Cantú. Fue mi maestra. Y estamos muy felices por compartir escenario. Y es un honor para mí con este muchachón tan talentoso. Quiero ganar. Estamos muy... ...emocionados. Conquipos globos y todo. Tenemos un espíritu muy, muy feliz. Muy... ¡Ay! Basta. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! Yo soy... ...la Lice haciendo Inga. Y quiero mandar besos, saludos, buena vibra a toda la gente de Noti Teatro. Vénganse a la segunda función. Ante, tróndame al joven... Los swings siempre están repasando. Siempre. En cualquier momento pueden subir. Deyana y Tania. ¡Está Gaby Perú! ¡El número 2! ¡Está Gaby Perú! ¡Basta! ¡Diflo! ¡Basta! ¿Eres el inspector, ¿qué? ¡Es Kemp! ¿Cuándo va a aprender a hablar bien este pueblo? ¡Ni damos mujería! ¡Ni echa un poco sol! ¡No soy un Frankenstein! ¡No meto tonterías! ¡Ni de fútbol! ¡Está! ¡No con suyo! ¡No meto tonterías! ¡No meto tonterías! Y le llora a ti Lejo, 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 lejo Pero tu voz, ojo a sentar Este es el día que ha salido Un fin de pasión Ay, tu noche buena Ay, yo brité Ay, este sí me lo montejo Y lo dejé en miedo Vamos a brear Lo vamos a colgar Y se va Gracias a los Frankenstein Nos puedes encontrar Vengan a Transilvania Vas a Rú, Italia Con los antros en Castalia Vaya Esta Transilvania Vaya Pues donde es el Y somos Somos Nosotros Y somos Geniosos Pues somos Geniales Y somos Geniales Cuando estamos Por siempre Con ti Gracias a la familia De Mau Si no hubieran venido No sé que hubiéramos hecho Como ustedes Si tamaño de haber sabido Quiero nacer tan poquito Mejor vamos a sus casas Muchas gracias a todos Los que nos acompañaron hoy En Snapchat En la cuenta de Notiteatro Me gustó mucho ser el padrino Y llevarlos un poquito Lo que pasa detrás Del joven Frankenstein Espero que hayan disfrutado También lo de la función Y los que no pudieron venir hoy Obviamente pueden venir El siguiente fin Seguimos en temporada Vamos a estar de viernes O domingo De verdad Se van a mordir risa Es una super producción Y vale mucho la pena Bueno y ya para terminar Les dejo mis redes sociales En todas estoy como HDZMauricio O HDZMau Ahí pueden seguirme Y seguir viendo Las bobadas que hago Las cosas en donde estoy Proyecto El último Este martes Estén pendientes Porque en mi canal de YouTube Voy a estrenar un cover nuevo Porque voy a estar haciendo Unos nuevos covers Para que si les gusta Estén pendientes Y lo chequen Gracias